Ahora se ha escuchado la frase, las palabras se las lleva el viento. Eso tiene conexión con la parábola que Jesús propone en el Evangelio de hoy. Un cristiano, como decimos en mi país, chamullero, es aquel que se queda en eso, en frases bonitas. Pero no va a lo profundo, a lo verdadero, al meollo de la cuestión. Si Dios solo tomara en cuenta nuestras palabras, bastaría hacer un curso de oratoria y ya estaríamos salvados. Pero Dios quiere misericordia, quiere acción. Si Él es el Señor de tu vida, viví acorde a eso. Querido varón, mujer, si Dios es el amado de tu alma, bueno, hacelo carne. Porque ¿sabés qué? Dios se toma muy en serio tus palabras. Ejemplo, estás en un retiro y cantás alma misionera. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras. Y un tiempito después. ¿Una misión? ¿Qué día? ¿Qué hora? No, no puede. Te llámame a servir. ¿Qué quiere? ¿Que le ayude? Que vaya a trabajar. Así que, ¿viste? A las palabras se las lleva el viento. Manos a la obra y a construir la casa sobre la roca. Vamos que se puede.